Me gusta el sol, alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi carnet de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la varilla en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi carnet de identidad. El mundo y su gente me transformaron en un hombre universal, por eso hoy, cuando atacan a un hombre de cualquier secta, me atacan a mí, porque yo soy hombre de cualquier secta, porque soy un hombre entre los hombres, porque la humanidad, gracias a Dios, es mi familia. Por tu bello mundo, gracias, amado Señor. La, 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 la Gracias.